En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos tengo yo con mi canta, recordando tu sangre en mi memoria, sin que goce de mucha felicidad, recordando tu sangre en mi memoria, sin que goce de mucha felicidad, perdona amiga mía, pero toda la impaciencia, que venga de tu lugar, tu y yo salvió un olor, ya sonaron las campanas son las doce, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer, ya sonaron las campanas son las doce, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer. ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Y háganle llorar a ese requinto Javier García! ¡Otra vueltecita, otra vueltecita maestro! ¡Vamos a cantar como dice! A ver, cantamos todos. Ya sonaron las campanas son las doce, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer. ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Viva la cumpleaños!